Un hecho lamentable el día de ayer, en horas del mediodía, un joven, todavía no sabíamos si inmediatamente, nos llaman al servicio de emergencias 9-11 manifestando que en el tanque de agua había una chica trepando. Eso fue dentro del llamado 11-30-11-31. Bueno, inmediatamente se avisa aquí a la comisaría, se empieza a acercar personal, también le queríamos dar parte a bomberos. Inmediatamente de ese llamado entra un segundo, en segundos nomás, no le estoy hablando de minutos, sino en segundos, y que ante la alerta nos manifestaban que llegó a la parte superior del tanque de agua y sin mediar nadie pudo hablar con él y se arrojó al vacío. Ya para esto ha alertado el hospital local, se acercó la ambulancia que estaba ya ahí, faltarían 100 metros para que estuviera la ambulancia en el lugar antes que se arroje, y bueno, ya estaba en el suelo, y le dieron la asistencia a este jovencito, que ahí ese personal se da cuenta que es un masculino, un joven, y bueno, que se le brinde toda la atención inmediata. Fue trasladado al nuestro acombio local para las asistencias urgentes, porque estaba con vida, pero en horas de la tarde, aproximadamente a las 16 horas, nos informa que había entrado en paro y había fallecido. ¿De qué edad, Oscar? El chico este, 15 años, y bueno, la consternación de toda esta situación, es más, para los familiares se enteraron ahí porque estaban esperando la evolución y que había perdido la vida. ¿Él se encontraba con algún familiar antes de esta situación? Ahí estaba solo, pero minutos después apareció una señora, que se identifica como la mamá del joven este, pero ya la ambulancia estaba dándole la asistencia. Oscar, y estamos hablando de vecinos de la localidad. Sí, efectivamente, es un vecino de acá de la localidad, el jovencito, y bueno, se desenlazó toda esta situación terrible para la familia, que bueno, eso internamente verán cómo estaría este muchachito. ¿Cómo queda la causa? ¿Cómo se inicia? ¿Si se inicia alguna causa de investigación? ¿Cómo es? Sí, efectivamente, cuando recibimos este llamado, y apenas que fue todo tan rápido, se le informó a la Fiscalía, a la Fiscalía nos manifestó que debían tomarse los testimonios, los preliminares a todo esto, y a la espera, y del desenlace de a ver cómo evolucionaba, y bueno, nuevamente le informamos a la Fiscalía que el joven había perdido la vida allá, en horas de la tarde, y se caratuló como suicidio. Oscar, bueno, y además de este incidente lamentable del día de ayer, ¿alguna otra novedad en estas últimas horas? Sí, lo que te puedo decir es que cambiando la información esta, tuvimos un operativo de envergadura en la zona de la Pampa de Luden, donde había corrido en las redes sociales una información que querían hacer una toma respecto a tierras. Nosotros apenas ni bien recibimos la información esta, y la Fiscalía nos manifestó que realizáramos un plan respecto a esta situación, lo cual lo llevamos a cabo, pero no desde el día de ayer, ya lo veníamos realizando desde días anteriores cuando apareció la publicación. Y ayer lo desarrollamos en su totalidad, finalizó, dentro de los parámetros que nosotros pensábamos, tranquilo. Igualmente queda gente en prevención en la zona de esa. ¿Pudieron verificar si había gente en el lugar transitando? ¿En qué se costó el operativo? El operativo es para, si algunas personas, como así lo manifestaban en las redes sociales, que se iban a agrupar aquí en el Bolsón y se iban a dirigir hacia aquella zona, no tuvimos... sí identificamos muchas personas que se están moviendo hoy en día por la cuestión del turismo, que estamos cerca de Huarton, pero todo se desarrolló con normalidad. Oscar, cambiando de tema, pero más o menos en la misma sintonía con la situación de ese acampe que se había conformado aquí en Plaza Pagano, ¿cómo quedó la situación después de ustedes notificar a estas personas que estaban ocupando el lugar? ¿Se hizo alguna causa? ¿Se inició alguna causa sobre este tema? Respecto a las personas que estaban aquí, además en el sector donde está aquí en la Plaza Pagano, en el cartel de Otoño, no, eso fue todo manejado desde la municipalidad local. Nosotros lo que hicimos el día de la notificación, que había mucho turismo y todo eso, es que le sorprendía a la gente el operativo que se había realizado, pero era solamente acompañamiento a las autoridades municipales para notificar de la situación que se estaba viviendo en ese espacio. Hicimos acompañamiento, finalizó todo tranquilamente, pero ya es de cuestión municipal. Gracias.